Hola que tal amigos de Mundo Hispánico les habla David Orantes caminando en la marcha de justicia para Vanessa en la ciudad de Houston, Texas que varias organizaciones de derechos humanos y de organizaciones de inmigrantes y de derechos de las mujeres han convocado hoy aquí en Houston somos miles de personas las que estamos marchando en este momento por las calles de Houston con rumbo a la alcaldía, voy a hacer un paneo con la cámara para pedir justicia por Vanessa Guillén la soldado mexicana que fue asesinada se cree el 22 de abril en el puerto de Fort Wood en Texas como pueden escuchar hay cientos y miles de personas exigiendo justicia para esta muchacha soldado del ejército de los Estados Unidos originaria del sur de Houston uno de los barrios hispanos más concurridos y hoy miles de personas han venido aquí para expresar su enojo, su malestar y su deseo de que Vanessa Guillén reciba el justicia que se merece por su asesinato cometido presuntamente por un soldado llamado Aaron Robinson en complicidad con una chica de apellido Aguilar sin embargo la familia y los activistas aquí en Houston calculan que esto no es así que hay más personas implicadas, que podría haber más y el ejército de los Estados Unidos hasta el momento no ha dicho nada es una marcha pacífica, cierto, pero con mucha rabia, con mucho coraje, con mucho malestar la gente como les decía dice que ella no era un bien del ejército, era un ser humano y como tal debió de haber sido tratada que era una soldado y que sus superiores fallaron al dejarla morir y al sufrir presuntamente acoso sexual por parte de sus compañeros como ella lo denunció la gente aquí dice que Vanessa es todos, todos somos Vanessa que todos los que estamos aquí como inmigrantes, ella nos representa porque es hija de una familia inmigrante de Zacatecas y su familia la apoyó para que se reuniera el ejército como pueden ver allá hay cientos de miles de personas cientos de miles de personas, estamos caminando en estos momentos por las calles de Houston vamos por la calle Fannin, la Milam, estamos a punto de llegar al centro venimos desde el Discovery Park, es una milla de distancia y estamos caminando con rumbo a la alcaldía en donde se espera que la familia de Vanessa Guillén dé unas palabras es un momento muy conmovedor porque alguien decía hoy este es el principio de un movimiento, un movimiento de unión y de solidaridad entre todos los latinos para que nos unamos y seamos conscientes y nos defendamos de las injusticias esto es lo que está sucediendo en estos momentos en el centro de Houston con la marcha por exigiendo que aparezca Vanessa Guillén voy a hacer otro paneo en estos momentos está siendo mucho calor, estamos a más de 40 grados y hay que estar protegidos de la cara protéjense con el sol no justice, no peace es lo que grita la gente ella era un héroe americano y ella merece justicia y hay jóvenes, hay gente mayor, muchachos en sus patinetas gente que hizo, que estuvo haciendo aquí todo lo posible para para venir hoy, pese a sacrificar el 4 de julio el día de la independencia de Estados Unidos que usualmente se celebra con comida y cervezas para venir a protestar para venir a solidarizarse a favor de Vanessa Guillén hay muchos jóvenes hispanos hay profesionistas, incluso hay soldados que no quisieron aparecer conmigo en la cámara por temor a represalias mujeres soldados que están aquí también es un momento histórico me parece para los latinos en la ciudad de Houston y los hispanos y que puede reproducirse en otras muchas ciudades del país no hay un precedente de una marcha así ni cuando murió John Hernandez asesinado por el esposo de una policía hace unos tres años también aquí en Houston es un momento que representa muchas cosas representa hartazgo representa frustración y un grito anhelante de justicia y de que la muchacha encuentre justicia la familia de la muchacha encuentre justicia por un crimen atroz donde la mataron a martillazos y la desmembraron es esto lo que se está viviendo en estos momentos en el centro de Houston amigos si tenemos algo, sucede algo más seguiremos informando soy David Orantes informando desde Houston, Texas en la marcha que exige justicia por la muerte de la soldado hispana Vanessa Guillén para Mundo Hispánico desde Houston, Texas